El director ejecutivo de Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, calificó como un abuso las acciones de policías y militares que despojaron de pancartas a personas que regresaban de la manifestación que desde hace nueve días se realiza en la Plaza de la Bandera. Mientras que politólogos coinciden en la gravedad de la situación política que vive el país en la actualidad. Rafael Ara nos presenta los detalles. Adelante Rafael. Saludos, buenas tardes. Carlos Pimentel asegura que son muestras de gobiernos totalitarios cuando se coartan los derechos al libre tránsito y a la manifestación a los ciudadanos. No hay duda que las manifestaciones van a ir creciendo y van a ir creciendo porque la democracia ha sido lacerada, la democracia ha recibido un duro golpe y no hay duda que lo que vemos de esos atropellos a las libertades son parte de ese retroceso en el orden democrático. No hay duda que el pueblo dominicano se va a seguir manifestando, no hay en la historia un pueblo que se reduzca a los atropellos del poder, sino todo lo contrario, se engrandece y el pueblo dominicano ha construido distintas epopeyas y es un gigante y lo está demostrando, lo está demostrando y su juventud está empoderada y tiene la vanguardia y tiene la antorcha de esta lucha. Mientras el periodista y politólogo Rafael Toribio calificó como grave la situación política que vive el país y entiende que es el gobierno y el partido oficialista quien cosecha la peor parte. Incluso hay organizaciones de la sociedad civil que han decidido hacer causa común con las fuerzas políticas partidarias, cosa que ante eso no se hacía y los partidos políticos también han aceptado esa aproximación. Por consiguiente, ese es un dato también del panorama que ha cambiado, pero definitivamente la incorporación de la sociedad civil, de los jóvenes a la actividad política, en principio creo que no beneficia mucho al PLD ni al gobierno, porque hay un hartazgo y esa juventud está buscando nuevos caminos. Por su lado, Rosario Espinal entiende que el despertar de la clase media, que significa las manifestaciones en la plaza de la bandera y los cacerolazos, obedece a que aunque están bien económicamente, demandan de institucionalidad y una mejor calidad de la democracia. Lo que la clase media, media alta está expresando e incluso el movimiento de jóvenes es precisamente una demanda para mayor institucionalidad en el país, tanto en el área de corrupción, si lo conectamos eso con la lucha de marcha verde y ahora con el colapso del voto automatizado. Así que yo diría que esos son los dos aspectos, una demanda por mayor transparencia en la administración pública y por otro lado, que se den los procesos electorales adecuadamente. Los expertos hablaron tras hacer un análisis de las suspendidas elecciones municipales del pasado 16 de febrero. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias. Gracias.